Con Samayoa, Samayoa busca por dentro, atento, dentro del área, Johnny Cano, el disparo, gol, 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 de listapa, gol, de los locales, gol de los peces Vela, llegó el primer tanto del duelo, Johnny Cano el encargado, dicen por ahí que tanto va el canto del agua que al final se rompe, bueno, 1-0, lo gana el equipo de casa.